El comité directivo estatal del PRD que preside Rafael Esquivelemus aseguró que la implementación del mando único de la policía en Quintana Roo no ha funcionado debido a que los indicadores de delincuencia no bajan y contrario, han crecido los crímenes de alto impacto, como el homicidio, el secuestro y sobre todo, en las extorsiones y los llamados cobros de derecho de piso. Luego de reconocer que quien administra el mando único de seguridad en el estado, José Alberto Capella, es señalado de ser quien puede meter a la entidad. Al grupo delictivo Los Rojos determinó que el Instituto Político se mantiene pendiente de los resultados en el estado, los cuales continúan siendo mínimos ante la demanda que se tiene por parte de la población que sufre los embates de la delincuencia. La acusación va más allá de esa que usted me comenta. De hecho, se señala que ellos protegían prácticamente al grupo de Los Rojos. Se señala también que la presencia en el estado pudiera servir, pero es argumento de los otros grupos delincuenciales, pudiera servir para meter a ese grupo delincuencial al estado de Quintana Roo. Nosotros en el PRD, de manera responsable, lo que observamos son los antecedentes administrativos, los antecedentes de las demandas de las personas ante derechos humanos, que entiendo que siguen su curso. No ha habido una, salvo que ellos así lo manifestaran, no ha habido una respuesta final de las demandas derivadas de su trabajo en otras entidades. Aquí lo que estamos señalando no es una acusación del mismo tamaño, sino estamos revisando en función de la administración pública cómo medimos los resultados de un área de gobierno con indicadores. Y los indicadores nos dicen que a partir de la implementación de los procedimientos y de los mandos de estos señores, las cifras no bajan. Lamentablemente han tenido una especie de incremento en los delitos grandes de homicidio y secuestro y un incremento muy alto en el tema de las extorsiones. En conferencia de prensa, los PRD determinaron que la estrategia planteada en materia de seguridad no ha tenido los resultados que se esperaban en el estado de Quintana Roo, por lo que recomendó replantear los planes para mejorarlos. Por otra parte, el dirigente estatal del PRD dijo que a partir del próximo viernes se dará marcha a un taller electoral en vistas del próximo proceso electoral. El próximo viernes, dentro de esta agenda nacional, pero ya con actividades en Quintana Roo, el próximo viernes tenemos aquí en esta oficina una actividad, un taller de la Secretaría Electoral del Comité Nacional y en conjunto con otras secretarías, que es un taller para atención a la norma para selección de candidatos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.